Buenos días, estoy aquí con Diego Miñones, estoy en su oficina, él es actor ecuatoriano, ha trabajado en películas, allá en novelas en España, pues, y está ahora aquí. Quería preguntarle justamente sobre este proyecto de Estoy firme, no firmo, en favor de los actores en general, ahora, pues, en favor de los actores ecuatorianos. Diego, mucho gusto. Cuéntanos, pues, de qué se trata esto. Bueno, primero que nada, nosotros hemos formado dos organizaciones simultáneamente, que es la Asociación de Actores Audiovisuales y la Sociedad de Gestión para Actores Audiovisuales. La primera es la parte que maneja todas las relaciones con los ministerios y el tema de leyes, que nos regulen y puedan crear una industria sólida sobre estos principios. Creo que es importante, con la ley de comunicación en este momento, que la cancha esté muy bien marcada para todos los lados y tengamos las normas claras en todos lados. De hecho, esto se crea y la campaña Estoy firme y no firmo, solamente una primera campaña de muchas que se van a realizar. Estoy firme y no firmo es una campaña que se lanzó en Colombia, basada en contratos abusivos que se ponían a los actores audiovisuales, donde primero se les hacía renunciar absolutamente a todos los derechos, incluyendo los derechos de remuneración pública. Es decir, cada vez que algo se presenta en la televisión, no les pagaban absolutamente nada a los actores. Y temas de regular, por ejemplo, tiempos de rodaje, tiempos de grabaciones, garantías mínimas para los actores, fuera también de deberes de los actores, porque es de lado y lado. Entonces empezamos un poco a llamar a los actores a unirnos primero dentro de estas organizaciones y dos, a no firmar este tipo de contratos. Con lo cual ahora estamos negociando ya con algún canal de televisión, ya con la federación o con la asociación de productores independientes de cine. Y eso va a tener que ampliarse muchísimo absolutamente a todo tipo de productores, porque lo que queremos básicamente es trabajar de la mano, crear una gran industria de ficción en el Ecuador para exportación, porque ese es uno de los grandes puntos. Queremos cambiar la matriz productiva del Ecuador en este sector. Dejar de importar tanto enlatado y hacer lo contrario, empezar a crear ficción y tantas historias que hay para contar y exportarlas hacia afuera. Y para eso necesitamos que nuestros actores estén completamente profesionalizados. Eso significa que todo el tiempo estemos haciendo talleres para nuestros miembros para que estén preparados para producciones. El día de mañana hay una producción donde se necesita lucha escénica, tener ya preparados a estos actores. Entonces, ahora vamos a hacer otra campaña de sensibilización. Esto es hacia las personas, hacia el público en general, que se llama los artistas, los actores somos de carne y hueso. Es decir, pagamos facturas, tenemos hijos, tenemos el día a día que cualquier otra persona. Y por eso necesitamos y queremos que comprendan y entiendan que necesitamos estar apoyados y tener leyes claras sobre esto. Pero para eso estamos que trabajar con todo. Es decir, eso no es contra nadie, sino al contrario, es a favor de una gran industria. Disculpe, yo una pregunta. ¿Qué tiene que ver la madre de Javier Bardem en esto? Pilar Bardem es la presidenta de ICEGEN, que es la sociedad de gestión para artistas audiovisuales en España. ICEGEN nos ha estado apoyando, y de hecho acabamos de firmar un convenio con ellos, donde nos están dando todo el apoyo técnico para formar la sociedad de gestión aquí. Para que sea una sociedad de gestión inclusiva, que sea una sociedad de gestión absolutamente transparente, donde los recursos que cobremos de estas nuevas leyes, por ejemplo, de la de remuneración por comunicación pública, estén muy bien manejados y vayan directamente a sus asociados. Y no sé, y no, y no, es decir, hemos traído incluso y hemos creado estatutos donde es muy claro cómo se debe manejar todo ese tipo de recursos. ICEGEN en España, el año 2013, usó solamente el 3.5% de esos recursos para administración. Es decir, la gran parte de los recursos fueron a quienes pudieron ir. Ellos tienen un fondo también social y un fondo de promoción, que la ley española lo dice, que es del 20% adicional, que se lo maneja además muy, muy bien, porque tienen una fundación que se llama la Fundación ICEGEN, donde están haciendo prestaciones para todos los artistas que no pueden vivir con la pensión que tienen. Aquí, por ejemplo, todavía tenemos que trabajar en crear un régimen especial de artistas donde se reconozca la itinerancia que existe en nuestro trabajo. Entonces, ella nos está apoyando, ha mandado un mensaje muy claro, muy conciso para los asambleístas, al presidente Correa de apoyo, y poniendo a su disposición cualquier equipo técnico que necesiten para crear esta idea que nosotros, como un acto tenemos y como un acto de crear esta gran industria. Muy bien, muy bien. Bueno, Diego, te felicito y un gusto, pues, y que todo sea perfecto para ti y para la industria en general aquí en el país. Te agradezco a ti muchísimo y todo el apoyo para todos ustedes que siempre están apoyando. Gracias, Diego. Muy bien.